Vemos en pantalla cuando, ¿qué es lo que ocurre? La mascota no es solamente un perro, es integrante esencial de la familia. Y ocurre, en este caso, algo insólito. Bartolo se llama, desapareció. Más que desaparecer, lo que ocurre además es que cuando estaba de paseo con su dueña, es encañonada. Y la mascota es robada. Se trata de un perro de dos años y medio. La familia está francamente destruida. Claman justamente por recuperar a este pequeño, pequeño Bartolo. Así es. No sé si tenemos ya el contacto, dirección. Está Bastián con nosotros. Bastián. Hola Bastián, sí, hijo de Luisa. Ustedes son dueños de Bartolo. Sé que están desesperados. Los vi conversando el fin de semana con Cepu. Atentamente he subido fotos también a mis redes sociales para que aparezca Bartolo. Pero cuéntame cómo fueron los hechos, qué fue lo que pasó y si han tenido novedades y noticias de Bartolo y por qué es tan importante que Bartolo vuelva a la casa. Hola, buenos días. Mira, Bartolo estaba con mi mamá el día sábado 17 de julio. Y de noche a eso, de las nueve de la noche, él estaba cumpliendo con su rutina, ir al baño. Y cruzando la calle, ni siquiera es una cosa que digamos se alejó mucho. Cruzó la calle y llega un auto y se bajan dos tipos armados. Y con un nivel de profesionalismo, por así decirlo, increíble. Y aceleran, frenan de golpe y como que se les pierde de vista a mi mamá. Y por eso se puede ver que como que aceleran, retroceden. Y se bajan y le apuntan en la cabeza con un arma y le quitan el perro. Le quitan a nuestro Bartolo. Y de verdad es increíble cómo estos tipos tienen tanta facilidad de acceder a un arma. Que es lo que más nos sorprende. Y Bartolo para nosotros es un hijo. Es un hijo, es un integrante más de la familia. Y de verdad nosotros estamos muy devastados. Estamos mal, estamos pésimos. Me lo imagino. Me lo imagino. Claramente, estamos destrozados. Y ya este es el día 11 sin nuestro Bartolo. Bartolo, como se ve en las fotos, era un cabrón chico que era el regalón de la casa, básicamente. Él hacía lo que quería, que es la casa. Y nuestra casa no es muy grande, es chiquitita, es acogedora. Entonces, donde uno se mueve, se siente que algo falta. Sí, se nota que le falta algo, le falta esa energía que tenía él, que donde uno se movía él llegaba. Habían veces que uno casi se caía, a veces porque andaba entre medio de nosotros. Bastián, te escucho y te saludo y me imagino que te has pegado tus lagrimones. Porque, claro, hablas como si se trata de familia, ¿verdad? Es que, para hacer una familia, para hacer, es como, yo no tengo hijos, pero me imagino la gente que tiene hijos y que se les pierda. Bueno, pónganse en el lugar que Bartolo no es un perro. Para nosotros dejó de ser un perro desde el día uno. Él es nuestro hijo, para mi hermano, es su hermano, valga la redundancia. Para todos es un integrante más. Mira cómo te escuchamos. ¿Cuántos años tienes tú, por cierto? ¿Y cuántos años tienes tú? Yo, 17 años tengo yo, y Bartolo me lo dieron como regalo de cumpleaños a los 15. Ah, qué bonito. Él, básicamente, no pasa desapercibido aquí en la casa. Tengo entendido que Bartolo también necesita medicamentos. ¿Es así? Eh, sí. Él, a partir de los seis meses, empezó a presentar molestias, dolores y sangrado al orinar. Ya. Y cuando lo llevamos al veterinario, nos dimos cuenta que él generaba cálculos. Él tenía cálculos renales. Y desde entonces, desde que supimos eso, él tiene que seguir horarios, tiene que comer su comida. Él, cualquier comida... Le hace daño. No le hace bien. Claro. Claro, el riesgo que corre él es que los cálculos vuelvan y... Y es un daño para él. Claro. Él, mira, como para que entiendas, él ni siquiera tomaba agua de la llave. Sí, lo... Nosotros tuvimos que empezar a comprarle bidón. Imagínate. No, te creo absolutamente, porque yo a la mía le hacía yo la cazuela, porque en realidad comía la cazuela nomás y no comía peleta. Así que, te entiendo, hablamos el mismo idioma. Lo siento tanto. ¿Cómo hacer el llamado para que reciban información real y concreta? Sé que han recibido información falsa. Escuché a tu mamá cuando dijo, y me llegó, cuando dijo, yo sé que Bartolo está vivo, yo sé que está en una casa, tiene que aparecer. Y que esa persona ojalá se apiade... Bastián, dame un segundo, porque está apareciendo en pantalla, en el recuadro, derecho, el número de teléfono. Y lo desgarrador que es para ustedes, cuéntanos de eso también, cuando efectivamente reciben falsa información. Yo no sé. Mira, hoy en día ya, como que, por así decirlo, se han ido calmando en el tema de pedirnos pláticos, así. Es grato que el teléfono suene todo el día, ni siquiera exagero. Nuestra rutina empieza a las 8 de la mañana, cuando las llamadas llegan, llegan, llegan. Y eso de las 12 recién están terminando. Es decir, todo el día está sonando el teléfono a mi mamá. Y gracias a Dios, mucha gente, ni siquiera solo de Chile, nos llaman para darnos fuerza, darnos ánimo. Gente creyente también que pide para que vuelva. Entonces, estamos claros, estamos seguros y tenemos la fe de que Bartolo va a aparecer. Y respondiendo a lo que me preguntaron, de qué hacer para difundir, no sé, redes sociales, compartir lo que más se pueda y ponérselo en lugar de nosotros. Reitero, el Bartolo no es un perro, para mí es un hijo. Para el resto es un nieto, un hermano. Aquí en los condominios donde vivimos nosotros era querido. Hasta los vecinos lo echan de menos cuando se nos escapaba de la casa y se ponía a lesear en el patio. Se convierte en figura, absolutamente. Es una figura, claro. Totalmente. Bastián, nuestro abrazo también a tu madre. Sé que estás hablando también en representación de ella. Cuéntanos cómo va evolucionando esto. Y nos gusta también haber servido, por lo menos aquí, de vitrina y de ayuda, para que ojalá Bartolo vuelva donde corresponde que esté. Gracias, un abrazo. Y...